Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Pero hay muchas metodologías para planificar y ejecutar específicamente el caso de GTD. ¿Qué hace que esta metodología sea robusta para ser más productivo? Primero, es una metodología abierta. Es decir, todo el mundo puede usar esta metodología. No está segmentada de ninguna manera. La mayoría de las metodologías en el ámbito de productividad llevan un agregado. Y el agregado es que cuando las personas le dicen, vamos a hacer esto para ser más productivo, inmediatamente pensamos en que nos van a dar más trabajo. Y cuando pensamos en que nos van a dar más trabajo, yo pienso, más estrés. No, GTD tiene esa dicotomía. Es incremento de productividad con disminución de estrés al mismo tiempo. Y en nuestro taller de un día, las personas que participan con nosotros lo empiezan a sentir allí mismo. No es que tienen que esperar seis meses para empezar a ver los resultados. No, allí mismo. Puntos de contacto para tomar este tipo de cursos. Página web www.intelectum.net Excelente. Vamos a continuar esta conversación con el ingeniero Rosendo Roches sobre la metodología GTD. Luego la siguiente pausa. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La estrategia es la base de la ventaja.